Hola, yo soy Jadid Guerrero, yo soy integrante de la asociación URBE. En URBE somos una asociación civil en donde nos gusta hablar y actuar en la ciudad. Entonces lo que buscamos es crear ciudades sustentables que sean incluyentes, que sean seguras, que sean culturalmente vivas. Para que cualquier usuario, no importa su edad, su género, su estatus social o su capacidad física, pueda moverse de una manera segura e incluyente en la ciudad. URBE surge porque desde hace tiempo las ciudades están diseñadas para los autos. Entonces nosotros surgimos porque queremos cambiar eso, queremos buscar maneras en que nuestras maneras de movernos, de vivir la ciudad sean diferentes. Nuestra razón de ser en URBE es la creación de ciudades más justas y equitativas para todas las personas. De ahí que los principales beneficios sociales que el proyecto aporta se encuentran alineados a esa misión a través del diseño y construcción de infraestructura, incluyente para todas las personas, usuarias de los modos de movilidad para que así todas disfruten de un espacio justo y seguro. Nuestros proyectos van enfocados como en tres ejes principales. El primero es el medio ambiente, el segundo tiene que ver con la ciudad y el territorio y el tercero tiene que ver con la cultura, el emprendimiento y la educación. El Instituto Municipal de la Juventud nos ha ayudado muchísimo, nos ha abierto las puertas de su casa, nos ha apoyado en todos los proyectos que hemos tenido. Justo cuando comenzamos esto a mí se me hizo muy chistoso que literal me dijeron Jadid, ¿en qué el INPU te puede ayudar? Como aquí estamos abiertos, estamos disponibles para lo que necesiten. La mayor satisfacción que hemos encontrado al trabajar en URBE es descubrir que en conjunto, en comunidad, es como logramos crear los cambios sistémicos. Creemos que las acciones individuales en realidad hacen que tú te sientas bien. Que tú sientas que estás aportando tu granito de arena, pero solo cuando te unes con la gente a tu alrededor y trabajas en comunidad es cuando en realidad se empiezan a generar estos cambios de sistema.